Buenas tardes, gana cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del paisita, el chance de los antioqueños. En presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.436 del 4 de noviembre del 2021, autorizado por la lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Super chance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 5, 4, 3, 4. Repito, el número ganador es el 5434. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con super chance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.